Televisa presenta Televisa presenta Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más como mujer Esto no puede estar pasando ¿Pudieron localizar a su esposo? Sí Alonso ya sabe que Adriana tuvo un accidente Pero no tiene ni idea de la gravedad del asunto, doctor ¿Qué le vamos a decir? La verdad, me parece que él tiene derecho a saberla Yo si estuviera en su lugar quisiera estar enterado de lo que pasa Por más doloroso que fuera Por permiso Doctor ¿Puedo ver a mi hermana? Ahí está en terapia intensiva Ahí las visitas son restringidas Además, no creo que tenga mucho caso Está inconsciente No, pero por favor, yo quiero verlas Aunque sea un solo momento, por favor Está bien, acompaño Doctor ¿Y la niña? Está en el cuneo Ahí ya la pueden ver cuando quieran Recorrí todas las líneas aéreas Y solo hay disponible un asiento a Buenos Aires Pero no hay seguridad que estando ahí pueda conectar con México Lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí No vaya a ser que el remedio resulte peor que la enfermedad Voy a volarme loco, Nazario Y lo peor del caso es que ni siquiera sé nada del estado de Adriana Acabo de hablar al hotel y no hay recado para nosotros Si se tratara de algo sencillo, ya sabríamos algo Estoy seguro de que algo muy grave está pasando Cálmate Cálmate Permiso, les traigo una buena noticia Dígame Hay una pareja que todavía no se ha registrado Y probablemente este lugar es de ustedes Muchas gracias De verdad, muchas gracias Estoy aquí para servirles Y de verdad espero que esté bien su esposa Gracias Con licencia Ya ves Empieza a aclararse el panorama Sí, pero todavía no hay seguridad de que podamos irnos en ese vuelo No seas pesimista No seas pesimista Adriana Por favor, perdóname Te juro que Te juro que yo no quería hacerte daño Por favor Por favor Alonso no se puede enterar de esto, ¿sí? Él nunca debe de saber ¿Me entiendes? No se puede enterar de esto, 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 no se puede enterar ¡Gracias! ¿Cómo está? Está muy mal. Rebeca, voy un momento a la casa. A ver si me puedo comunicar con Alonso allá a Brasil. Vaya, es que aquí no entran las llamadas de larga distancia. No, yo hablo con Alonso. De cualquier manera tengo que hablar con Clara. ¿Qué tienes que hablar con ella? Pues tengo que ponerle al tanto de lo que está pasando porque si yo no logro hablar con Alonso, ella tiene que saber qué decirle en caso de que le hable, ¿no? Aunque, bueno, conociendo a Alonso seguramente ella agarró el primer avión para venir acá. A la que hay que localizar es a tu hermana Magdalena. Yo, Magdalena, no sé dónde está, no sé dónde localizarla. Pero... Rebeca. ¿No vas a pasar a ver a tu sobrina? Creo que te lleve más de cinco minutos. No, cuando regrese la veo. Perdón, señorita, ¿dónde está el cunero? Al final de ese pasillo, a la izquierda. Gracias. Perdón, ¿esa niña es la hija de la señora Adriana Murillo de Gagiola? Así es. ¿Y por qué está en la incubadora? El doctor me dijo que estaba perfectamente bien. Tranquila, es solo por precaución. Vaya, pero sí está bien, ¿verdad? Le aseguro que no pasa absolutamente nada. Es más, si sigue progresando como hasta ahora, mañana la pasamos a una cuna normal. Ay, Dios quiera que así sea. ¿No le gustaría pasar para verla más de cerca? Ay, si se me deja. Pase. Pero qué preciosura. Lástima que tu mami no te puede venir a ver. Ay, qué linda. Qué hermosa. No. No. ¡No te quiero oír! ¡Ya, no me vas a huir! ¡Clara! ¡Clara! ¿Qué pasó aquí? ¡Clara! ¡Clara! ¡Maldita rotera! ¡Maldita rotera! ¡Maldita rotera! ¡Maldita rotera! ¡Amador! Buenos días, señora. Buenas. Esa es manera de entrar aquí, Brígida. ¿Qué te pasa? No, no, no sabes de lo que me acabo de enterar. ¿De qué? Resulta que en la mañana cuando fui a dejar a Rodriguito a la guardería, me encontré a Betty Díaz y me dijo que había pasado enfrente de la casa de Alonso y que había una ambulancia en la puerta de la casa. ¿Qué crees que había pasado? Pues, seguramente se le adelantó el parto a Adriana. ¿Y no les hablaste a su casa para ver qué tipo de información te dan? Por supuesto, pero nadie me contestó. Por eso vine, para que vayamos al hospital. No, no, no creo que sea prudente. Al contrario, me parece muy conveniente que vayamos al hospital. Alonso no está en México y quedarías muy bien si le demuestras a Adriana tu apoyo. Además, estoy segura que la esposa del tal don Nazario ya está ahí desde hace horas. A lo mejor tienes razón. Debo decir a Norma que averigüe en qué hospital está. Intenté llamar a Brasil varias veces, pero no tuve éxito. Ay, qué raro. Yo me pude comunicar a la primera y sin problemas. ¿Usted me está diciendo que soy una mentirosa? Ay, claro que no, Rebeca. Entiendo que es muy densa y muy angustiada por todo lo que pasó. Ha de haber sido muy duro ver a Adriana en el suelo, en el más inconsciente. Es lo peor, lo peor que he tenido que ver en toda mi vida. Ay, yo creo que eso, yo creo que no la voy a olvidar nunca. Hay que ser fuertes, hay que tener fe. Yo estoy segura que Adriana va a salir adelante. Es joven y además tiene una hija por quien luchar. Está preciosa la niña. Pues sí, porque tiene de dónde heredarla. Al ratito la voy a ver. ¿Hablaste con Clara? Es que no la he contado. ¿Qué pasó? Pues, pasó que cuando llegué a la casa estaba todo revuelto y habían desaparecido cosas. ¿Y fue ella? Claro, ¿quién más se llevó hasta sus cosas? Ay, Dios mío. ¿Cómo puede ser que alguien se aproveche de una situación así? Lo sé, le juro que no lo sé. Que Dios perdone esa malagradecida. Voy a ir a la casa a ver si yo puedo comunicar. Es que se me hace muy raro que Alonso no haya hablado aquí al hospital. ¿Él sabe que Adriana está aquí? Por supuesto. Yo hablé con Nazario y le di la poca información que tenía. Bueno. No me tardo. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Pues, ¿cómo qué? No alcanzé a juntar lo que necesitaba. Pues, entregarles lo que tienes y vámonos de aquí. Si tan solo hubiera abierto la caja fuerte, otra cosa sería. ¿Estás loco si crees que vamos a regresar a la casa, eh, Ruperto? La señora Adriana está muriéndose en el hospital y tú queriendo sacarle más. ¿Y ahora tú por qué quieres llorar? ¿Cómo sabes que se está muriendo? Porque ayer hablé al hospital y me dijeron que está muy grave. Y lo peor es que ya no voy a poder aclarar nada. Es un cargo que voy a llevar toda la vida. No, espérate, ven, 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 ven acá. ¿De qué cargo estás hablando? ¿De qué es lo que tienes que aclarar? Digo, es que, pues igual si quieres me lo puedes decir, mi amor, para que, pues para que te desahogues un poco, flaquita. ¡Rebeca! ¡Felicidades por tu sobrinita! Ya nos enteramos que Adriana tuvo una bebé preciosa. ¿Cuál es, eh? La única bebé que está ahí. ¡Ah! Ay, pobrecita, mira dónde la tienen. Es una lástima que nació justo ahora que Alonso tuvo que salir de México. ¿Él ya sabe que es papá? No, no lo he podido localizar para darle la noticia. La rabia que le va a dar no haber podido estar aquí. Se le va a quitar en cuanto conozca a su hijita. Oye, ¿cuál es el cuarto de Adriana, eh? Es que queremos pasar a saludar y darle un detallito. ¿No saben? ¿Qué? Adriana tuvo un accidente. Se cayó del primer piso y por eso le hicieron la necesaria, para poder salvar a la bebé. Pero... Pero Adriana está en coma. Válgame Dios, ¿y por qué no nos dijeron nada? Pues porque no he tenido cabeza para pensar en nadie más. No puede ser lo de tragedias que están viviendo. Primero Magdalena, ahora esto con Adriana. Ya nada más falta que Alonso se dé un tiro en la cabeza por el dolor. Vígida, ¿por qué no te callas? Tus comentarios están muy fuera del lugar. Así que te voy a pedir que te vayas ahora mismo. Pero yo no quise molestar a nadie. Rebeca tiene razón. Es mejor que te vayas. ¿Que me vaya? Sí. ¿Y tú? Yo me voy a quedar por si se les ofrece algo. ¿Yo también? Tú vete a la casa. Te veo más tarde. Así tan grave es la situación. Sí, padre. Padre, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? Solo él sabe lo que tiene programado para nuestras vidas. Pues sí, padre, pero en este caso es injusto. No, no digas eso. No pierdas la fe. Vaya, no, tranquila, tranquila. Todo tiene arreglo en esta vida. ¿Usted va a rezar por ella? Claro que rezar por ella, en todas mis oraciones. ¿Puedo pedirle un gran favor? Sí, claro, lo que quieras. ¿Me puede ayudar a localizar a Magdalena? Usted le recomendó al retiro al que se fue y usted sí sabe dónde está. Claro que lo sé. Tranquila. ¿Usted le puede avisar lo que está pasando? Pues Adriana es su hermana y ella no se va a perdonar no estar en estos momentos cerca de ella. Te lo prometo que le avisaré. Yo la localizaré. Tranquila, hija. Gracias, padre. Tranquila. Gracias. Por favor, disculpa a mi mujer. Yo sé que a veces habla de más, pero te juro que no lo hace con mala intención. La verdad es que yo también perdí el control. Rebeca, quiero que sepas que cualquier cosa que necesiten, cualquier gasto o cualquier otro tipo de apoyo, pueden contar conmigo. Mientras Alonso no esté, yo voy a encargarme todo. Gracias. Alonso. Segurita, ¿dónde está mi mujer? Sé a veces que llegaste. ¿Dónde está mi mujer? Está en terapia intensiva. ¿Por qué? El doctor dice que tuvo una contusión cerebral y está en coma. ¿Tú me dijiste que le ibas a cuidar? ¿Esa es la manera de hacerlo? Contéstame. ¡Contéstame! Alonso. Alonso. No le hagas a sucia, Rebeca. Ella no tiene culpa de nada. Me voy con mi mujer. No, primero tienes que tranquilizarte. ¡Tú te callas! Alonso. Déjalo. Tiene todo el derecho del mundo a sentirse con sucia. Por favor, señor. No puede pasar, señor. ¡Armán! ¡Armán! Ya estoy aquí, mi amor Contigo Y te juro que no voy a volver a separarme de ti Vamos a estar juntos para siempre Pero tienes que hacer un esfuerzo Tienes que hacer un esfuerzo para salir adelante Porque te necesito Yo te necesito conmigo Adriana 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 Me da mucha pena, pero la señora Adriana Murillo acaba de fallecer. Lo siento. Dios mío. ¿Despertó en algún momento? Francamente no lo creo. En este momento su esposo está con ella. Y voy a necesitar su ayuda para que lo podamos sacar de ahí. Claro, yo me encargo. Además van a tener que realizar una serie de trámites. Y no creo que el señor Gagiola esté en condiciones de realizarlas. Yo me encargo de lo que sea necesario. ¿A dónde tengo que ir? Acompáñenme, por favor.